Secretario General de la Cor en Solidaridad y Secretario General de la Unión Sindical de Vendedores Ambulantes, Daniel Nieto Hernández, informó que más del 50% del padrón de vendedores ambulantes no pertenecen a ninguna organización. Añadió que desde hace más de 40 años tienen un padrón constante y los permisos se van dando conforme la ciudad va creciendo y de acuerdo a sus necesidades, sobre todo en las colonias de la periferia. Hay los conocidos independientes, ¿cuáles son? Pues los amigos que no están en ninguna agrupación, que de alguna forma o de otra van, solicitan el permiso y se les otorga. Esos son los independientes y de eso hay más del 50% de gente afiliada a los sindicatos. Fíjate que nosotros tenemos un padrón, no de ahorita, orgullosamente tengo 40 años de representar a este sindicato. Fue uno de los primeros que se fundó aquí en Playa del Carmen hace más de 40 años. Entonces tenemos un padrón y ese padrón se nos ha venido respetando. Administraciones van, vienen y se nos siguen respetando. Y de acuerdo al crecimiento, nos otorgan algunos permisos ya en colonia. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.